Me enteré del crédito por redes sociales y como que quedó ahí en mi mente unos días y después vi unos carteles y dije bueno, vamos a seguir investigando. Y empecé a pedir la simulación y empecé el proceso que una vez que ya presenté los papeles y todo el proceso fue súper rápido y súper ameno. Me compré un departamento de tres dormitorios en el mismo complejo en el que vivo actualmente. Yo alquilo desde hace 10 años y hace dos años me mudé a este complejo que me encanta y bueno, ahora tuve la oportunidad de comprar el departamento ahí. No lo puedo creer porque hace seis meses ni me imaginaba que podía estar haciendo esto ahora. Me parece que es una oportunidad genial y me gustaría que muchas más personas se enteren de que existe esto.